Bienvenidos a la primera entrega de CR Indie, soy José Pablo More, los acompañare el dia de hoy con la siguiente agenda, el CENAC recibe la navidad otaku, el Christmas, feria de bellas artes en la UCR, una tradicion para cerrar el año, que es CR Indie? Los amantes del manga y anime se dieron cita en el CENAC el pasado 13 de diciembre, ese día celebraron la navidad por el festival Christmas, hubo música, videojuegos, karaoke, talleres, charlas y por supuesto la muy esperada pasarela cosplay. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, nosotros somos varias agrupaciones que estamos unidas en una sola, esta agrupación se llama ACAPO, que es la Asociación Cultural de Arte Pop y Urbano, por el momento no somos asociación formal, estamos en los trámites y está formada por varios grupos. El grupo como líder, el que inició todo esto se llama Estudio Mangaka, que era más que todo centrado en producción de revistas, por decirlo así, historietas en un estilo japonés que es conocido como manga, que es clásico de la cultura, bueno, es de la cultura pop japonesa, ¿verdad? Como fanáticos siempre nos llamó mucho la atención los eventos a nivel internacional y con toda la ola que vino a traer internet, ¿verdad? y que uno ya podía conocer las cosas desde más cerca, tuvimos suficientes herramientas para crear un evento y el evento ha ido creciendo, este es nuevo, este dicho sea de paso, nuestros eventos tradicionales son Comic Party, que es más enfocado en la producción de historieta, de cómic, de manga, más artístico, Cosplay Party, que es enfocado más que todo en lo pop puro y este Curismas, que es un evento más, ¿cómo decirlo? Más para vacilar, para pasar un buen rato es menos formal, es el menos formal de todos, a pesar de que esto ya es poco formal esto ya es el menos formal, es enfocado un poco en la navidad, un poco en la cultura japonesa, un poco de todo es un revoltivo y una loquera, ¿verdad? igual hay mucha expresión cultural, tenemos origami, tenemos talleres de origami, talleres de manga, marionetas, va a venir un espectáculo circense, el cosplay, que son disfraces de personajes de historias, de anime, de manga, de literatura, de películas, y karaoke, un coro, un coro en japonés que va a cantar villancicos, pero en japonés, mucha loquera aparte tenemos nuestra página de internet, donde todos se dan cuenta del evento porque no le hacemos así mucha publicidad fuera de la página de internet y aquí estamos, con toda la loquera de esto, la cultura pop japonesa y también, bueno, también teníamos Lolitas, que es una moda japonesa muy loca que ha pegado fuerte en Latinoamérica y en Costa Rica entonces, más que todo eso es el evento y eso somos como agrupación ¡Gracias! 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 Mi nombre es Carlos Naranjo, mi nombre es CMDK Prime y pertenezco al grupo Mecha 506 Básicamente, Mecha 506 es un grupo mayormente dedicado a todo lo que es la afición relacionada con el género Mecha y Cyborg Mecha, básicamente es un diminutivo de la palabra mechanic que se utiliza mucho en lo que tiene que ver con los robots gigantes y robots de combate de la línea japonesa y también lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías tipo Cyborg Básicamente somos nuevos en Costa Rica, llevamos más o menos unos 6 meses de haber sido fundado el grupo como tal y esta es nuestra primera presentación en una actividad formal tipo festival de anime, manga y cómic para presentar lo que es el género como tal al resto de las personas y para poder asociarnos con aficionados similares a nosotros Ok, este, si nos quisieran contactar de alguna forma, este, les puedo facilitar el correo Kaos, con K, guionmago, fansub, arroba, arroba yahoo.com Con mucho gusto responderemos cualquier consulta que tenga relacionado con el género Mecha y, este, me gustaría contar con su participación para cualquier consulta que fuera de caso Muchas gracias Gracias